Música Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas, y espero que os guste esta intro nueva Ya sabéis que hicimos un concurso Del nos lo tragamos por ti En la cual nos enviabais vuestras intros para esta sección Y que sometimos a votación en directo en Twitch Esta fue la ganadora Muchísimas gracias Iván Casco Por este pedazo de intro Pero sí que es cierto que nos gustaron tanto todas ellas Que de vez en cuando, aun siendo esta la nueva intro oficial Las utilizaré, pues depende en qué película Y es que la verdad que estaban muy graciosas Eran muy variopintas, estaban muy curradas Y sobre todo eran muy originales Y pegaban bastante con el canal Prácticamente todas, o por lo menos las que quedaron ahí En el ranking finalista Yo tengo que reconocer que estuve muy contenta con la que ha ganado Era una de mis favoritas Y sobre todo porque por fin ya ha desaparecido Esa versión del Titanic que yo tanto odiaba Así que muchas gracias a todos por participar Y atentos a que hacemos más concursitos de estos Hoy hablamos de Angst Película que nos... Qué ganas tenías de pronunciarlo Angst nos la lleváis spameando desde hace años Muchísimos años Nosotros siempre al principio creíamos que hablabais de German Angst Una antología de terror que subimos al principio del canal Pero no, hablamos de una película de 1983 Una película austriaca que realmente nos ha sorprendido para bien Una película que habla de un asesino en serie real Llamado Werner Nisek Pero tengo que aclarar que el director Gerald Carl Nunca dijo el nombre del asesino Ni siquiera de las víctimas en esta película Se sabe que hace alusión a él precisamente por el caso Pero en la película jamás se nombra el nombre de nadie Esta película dura 76 minutos según Film Affinity Pero nosotros hemos visto la versión de 86 minutos ¿Habremos visto la versión sin censura? Que yo haya visto, no creo que exista la versión sin censura Debe ser un error de la página Simplemente película que como pongo la pizarra Podréis encontrar en nuestro Discord Si entráis allí os facilitarán un enlace Ya que en este momento no se encuentre ninguna plataforma que hayamos visto Como siempre vamos a hablar en el Los Otragamos por Ti Sin y con spoiler Muy brevemente sin spoiler Para que sepáis de qué trata Pero luego intentaremos hablar un poco más de la película Y el caso real lo dejaré para el final Ya que es breve y por eso nos lo hemos dedicado Un basado en hechos reales Ya que la historia de Werner la verdad es que nos da para un vídeo muy extenso Ya sabéis que en esta sección un poco lo que nos dedicamos a ver películas Que vosotros nos recomendáis hasta la saciedad Y damos pues un punto de vista bastante subjetivo Lo más subjetivo posible Aparte de centrarnos un poco pues en cuatro aspectos técnicos Que para nosotros pues han llamado la atención Pero básicamente esta es la sección un poquito más subjetiva de todas Pero vamos a ello ¿De qué trata exactamente Angst? Bueno pues en esta película nos cuentan la historia de un asesino Que tras cumplir su condena en la cárcel Pues sale a la calle con las mismas ganas de asesinar Con las que había entrado en la cárcel Así que encontrará a la familia perfecta que matar En una casa aislada que encontrará por casualidad Esta película siendo del 83 Lo primero que quiero recalcar es que ha envejecido de forma maravillosa Y eso se agradece en el alma Ya que normalmente películas de esa época Normalmente están hechas para innovar en ese momento Y con el paso del tiempo quedan un poco desactualizadas No es el caso de Angst Una película que quiero recalcar ya desde el principio El buen gusto que tiene para los planos Para la música Como nos acompañará en esta historia Que encima será contada por un narrador en off Un narrador que será el propio asesino Y es que si algo destaca por muy poco avispados Que seamos en estas cosas de técnicas del cine O las técnicas artísticas Es los planos como dice Rotten En la fotografía los distintos encuadres que han utilizado Tanto un poco en picado como los primeros planos Como el plano desde abajo Como unos planos que habrán hecho como un poco en movimiento Simulando hasta el propio caminar del protagonista La verdad algo muy novedoso para la época Pero que a día de hoy sigue chocando Y sigue llamando la atención precisamente por eso Por el buen gusto con el que está hecho No se ve pretenciosidad Ni demasiada ambición En esas técnicas que quizás para ese momento Fueron más llamativas que para ahora Pero se sienten hechas eso Con mucho estilo Con mucha firma propia Y con un sello que yo creo que es lo más atractivo Y lo que más acerca de la película La historia Que la historia en sí Pues es relativamente sencilla A mí me ha recordado mucho A cómo hace Janique Cómo hace el amigo Gaspar Noé En Seúl contra Toes Que fue su primera película Pero repetimos Sin la pretenciosidad Simplemente acompañará a la película Tengo que recalcar también Que no será una película Excesivamente violenta o gore Jugará más con la perturbación psicológica De saber lo que está ocurriendo aquí Una película muy sencilla a la vez Ya que tampoco nos mostrarán Asesinatos unos tras otros Ya que este señor El amigo Werner Por suerte La verdad es que solo mató a tres personas Solo nos contarán un solo caso Que es el que le hizo famoso Quiero insistir un poco más En un par de cosas Antes de seguir avanzando Y es el tema de las músicas Si apreciáis las bandas sonadas En la película La verdad es que esta Os va a maravillar Os va a hacer casi Hasta bailar Dentro de la incomodidad Y la perturbación Que genera el protagonista Porque es esa música Un poco como sintetizadora Igual un poco típica De los años 80 Pero que es muy pegadiza Y que se repite Como constantemente en la película Con un poco de variedades De tonos Y otra cosa a destacar Que a mí es lo que más me ha gustado Y la mayor virtud En este sentido artístico Que tiene la película Es el tema del narrador De la voz en off Que decía Rotten Que yo puedo distinguir Un poco como Dos voces en off distintas Una la contada En primera persona Que es los propios pensamientos Del asesino Por así decirlo Lo que hace que el espectador Se una bastante Empatice bastante Y se implique En todo lo que le está pasando Por la cabeza Al protagonista Y luego una voz en off En tercera persona Que es la que más mola Que es un típico Narrador de documental Que le da ese aire A la película De documental realista Que tanto Que tanto gusta La película empezará En rollo documental Explicándonos toda la infancia Y vida de este señor Del amigo Werner Como digo siempre Sin decir el nombre La infancia traumática Que se hubo con su madre Con su padrastro Con su hermana Y con toda la familia Como fue pasando De lugar en acogida A lugares de adopciones Incluso pasando Incluso pasando Por una casa religiosa De sacerdotes O de monjas E incluso Como llegó A ir a la cárcel Por primera vez Entonces la película Empezará mostrándonos Un poco Que nos espera Ver de este sujeto Interpretado por Erwin Leder Que ya os digo Que se come la pantalla Una persona Que cuando la ves A primera vista Te inspira un poco De confianza Pero a medida Que va avanzando Tú mismo Te das cuenta De la locura Y toda la perversión Que tiene dentro De su vida A mí A mí Perdona que Que te lleve la contraria Pero a mí Confianza ninguna Yo en el primer plano Ya me pareció Bastante perturbador Creo que el actor Está muy bien escogido Y más con el retrato Un poco Que nos dejan Del interiorismo Del protagonista Que bueno No está narrado tal cual Pero sí que es verdad Que te lo va dejando caer Y muy directamente Desde el principio Porque desde el principio Te están contando Que eso Que es su obsesión Por intentar No matar animales Sino torturar Porque si algo Te dejan claro Durante toda la película Es que es un asesino sádico Y la peli Se centra mucho En eso En la crueldad Y en el sadismo Tan satisfactorio Que tiene el protagonista Incluso hay una pequeña parte Muy interesante Que no se desarrolla mucho Y que quizás A mí me hubiera gustado Un poquito más Y es el tema De que parece Que no tratan el sadismo Como si fuese Una enfermedad mental Por entonces No lo cuestionan Como un trastorno Psicológico Por eso siempre Cumple condenas En la cárcel Y nunca se plantea El tema De ir a un centro psiquiátrico A reinsertarse Siempre Siempre Le condenan A penas de prisión Algo que comparten Tanto la película Como el caso real Es que nuestro amigo Después de salir de la cárcel En libertad condicional Él sabía que no estaba rehabilitado Sus ganas de matar Seguían ahí Así que la película Se centrará Como digo En esas tres víctimas La que tuvieron más repercusión En la vida de este hombre Y es que se acercará A una casa Que en la película Nos dan a entender Que él no sabe dónde va Que es una casa abandonada Donde se encontrará A un señor En silla de ruedas Una persona que parece Que es un disminuido físico Y psíquico Ya que parece Que solo sabe pronunciar Papá Y que confunde a este Intruso Con su padre muerto Todo esto No sabemos muy bien Porque en la película No se ahondaba mucho Pero le recordará un poco A su propia familia A su propia historia familiar Y es que parece Que nuestro protagonista Ya ha salido de la cárcel Con un plan bastante determinado Y organizado De que quiere matar A una familia De una forma en concreto Y precisamente A una familia Que le recuerde un poco A toda la estructura familiar Que tenía él en casa Nos dan a entender Que este disminuido Le recuerda A la figura De su padrastro Y cuando conoce A la madre De esa familia Le recuerda A su propia madre La que también Nos ha contado Con anterioridad Que intentó matar Y apuñaló Vamos hasta Por el cuello Por un montón de sitios Pero bueno Que al final Por lo que sea Pues sobrevivió Y también cumplió Condena por ese intento De asesinato A su madre Y por último Está la figura De la hermana Pues una chica joven Adolescente Que le recuerda A esa hermana Favorita de la casa A la que todo el mundo Quería Y sin embargo Él siempre era un poco Pues el que Le humillaban El que le despreciaban Y que le tenían Siempre de menos Así que parece Que lo que quiere hacer Es llevar su plan De venganza De como hubiese sido Matar a su propia familia Con una familia Que cumple Más o menos La estructura Que en su cabeza Es como la de su familia La película es cortita Sencilla Y no nos mostrará Como digo Escenas muy violentas Ya que todo el panorama Irá acompañado De él Narrando lo que va sintiendo A medida que va haciendo Esos actos delictivos Como mata Uno a uno Estos miembros de la familia Y como se va frustrando Por dentro Tanto vemos al actor Contando alguna cosa Como vemos esa voz En off También contándonoslo Si porque la verdad Que mucho plano organizado Pero el asesino Es un poco Es un poco dejado Y tiene poca organización Así que tenía muy estudiado Las formas de asesinar A cada uno de esos miembros De la familia Pero todo se le trunca Y la verdad Que prácticamente nada Le sale como él espera Hasta llegar al momento decisivo De coger los tres cadáveres Meterlos en el maletero del coche Y llevárselos ¿Con qué finalidad? No se sabe En la vida real Tampoco se supo Creo Rotten Porque bueno Pues le detuvieron Y encontrar los cadáveres En el maletero A mí me ha recordado Al típico asesino De esta zona de Europa ¿No? Un poco un Fritz Honka Un Henry el asesino Aunque Henry Henry no era No era europeo Pero bueno Un poco Esos asesinos Que su sadismo Era más mental Luego se trasladaban Esas víctimas Pero me ha recordado mucho Incluso a ese tipo De películas sencillas Que la violencia Es más psicológica Que quizá física En cuanto a la pantalla Yo personalmente Sí que he echado Un poquito en falta El tema El tema un poquito más De Violenta Sí, de violenta O de ser un poquito más explícitos En la pantalla Porque la verdad Que se ve muy poquito Y no necesariamente Necesitaba una película Orientada hacia la violencia A ver cómo mataban Y tal Pero sí que es verdad Que creo que el tema Un poco más físico Puesto en la película Hubiese sido Hubiese sido importante A la hora de trasladar más Esa psicología tan cruel Y tan perturbadora Que tanto Incomodaba a nuestro protagonista Te dice que hay un perrito En la película Ay por Dios Qué sufrimiento Lo hemos pasado fatal Pero no le va a ocurrir nada Spoiler No le ocurre nada No le ocurre nada Yo sé que esto vais a agradecer El spoiler No le va a ocurrir nada Al perrito Aunque cada escena que salga Pensaréis que le va a ocurrir algo No ocurre Qué sufrimiento A diferencia del caso real Voy a contaros un poco Lo que pasó con el señor Werner Nisse Que este señor Intentó matar a su madre Con 16 puñaladas Y no lo consiguió Además que la película Nos muestra la primera escena De cómo dispara a una señora Sin ningún tipo de motivación Y cómo la película Te cuenta de que No tenía móvil No la conocía No quería robarle No tenía ningún tipo de motivación Para disparar a esa señora En la película dicen que la asesina Pero en la vida real No la mató tampoco Por eso solo Condenaron a 10 años de prisión Por estos intentos de asesinato Además de pequeños delitos Que él ya tenía acumulados Una vez salió en libertad condicional Fue a casa de un amigo suyo Cuando tenía 3 años Que era este señor En silla de ruedas En la vida real Jamás nos dicen Que fuera un disminuido psíquico Solo que iba en silla de ruedas Cuando llegaron La madre y la hermana Que son Walter El chico de la silla de ruedas Gertrude Y Ingrid La madre y la hija Llegaron y creían Que era un hombre Que quería robarles Por lo tanto Gertrude Le ofreció 20.000 chelines Para que saliera de allí El amigo Werner Solo quería torturar Así que torturó Tanto a la madre Como al chico en silla de ruedas Uno delante del otro Para disfrutar De esa agonía de la madre Por lo que decía Sincope Que le recordaba A la suya propia Pero la peor parte Se la llevó Ingrid De 24 años Esta chica estuvo torturada Entre 7 y 11 horas Cosa que la película Resume en un par de escenas Y eso hace que Quizá lo que el Sincope decía Que le haya faltado En esta película Eso, le faltaba un poquito De chicha a la hora Del tema de matar A la familia Porque en la película Enseguida muere Mata al que representa La figura de su padrastro Que es este señor En silla de ruedas Enseguida se lo quita de encima Y con las otras dos Parece que sí que tiene Un juego de que la madre Vea como tortura A la hija O que la hija Sufra más Todavía viéndole La madre que está enferma Quería hacer como un juego Bastante cruel Entre esas dos mujeres Pero que en la película Tampoco se representa Porque la madre muere Como de una forma Un poco Medio estrangulada Medio accidental No queda del todo claro Ni siquiera el propio asesino En la película Sabe muy bien Como ha pasado eso El caso es que la madre No está viva Para presenciar Esa tortura de la hija Que simplemente Lo que vemos en la película Bueno que es bastante Que es la escena Quizás más potente De todas Es un apuñalamiento Bastante brutal Bastante intenso Bastante No sé si existe esta palabra Esta palabra Desfogatorio Para el protagonista Porque ahí sí que se siente Su sadismo Y el placer Que le dan Estas puñaladas Y ese placer De torturar a la gente Porque sí Sin ningún motivo Pero no es una tortura Tan tan larga Ni tan pesada Como debió ser En la vida real Gertrude tenía 55 años En la película Aparece una señora Mucho más mayor Ya que va con tentadura postiza Son pequeñas cosas Que la película Ha cambiado Es decir también Que aunque la película No se refleje muy bien Pasó toda la noche Durmiendo con los cadáveres Para el día siguiente Como pasa en la propia película Subirlos al Mercedes Y llevárselos de compras Esto es lo único Que diferencia a la película Y es que el amigo Werner Se los llevó de compras Con esos 20.000 chelines Que la madre le había ofrecido En un talón Pasó un par de días Hasta que la policía Lo encontró Y confesó los asesinatos ¿Cómo lo encontraron? Con algo que ocurre También en la película Y es que el amigo Werner Después de los asesinatos Se fue a una cafetería A desayunar La gente de la cafetería Lo miró mucho Le parecía raro Iba con guantes negros Que no se quitó Ni para comer Además de que vieron en él Algo muy extraño Y apuntaron la matrícula Del coche Al ser un coche Robado Y de la familia asesinada La policía no le costó Para nada Encontrarle Se le condenó A cadena perpetua Y prácticamente No se supo Mucho más de él Eso es interesante Porque en la película Dan a entender Que se le condena A cadena perpetua Simplemente pues Porque es un sádico Que ya está claro Que no tiene ningún punto De curación Ni de reinserción Ni de reinserción social Y que este ser Sale a la calle Aunque haya cumplido 10 años 15, 20 Sale a la calle Y lo único que tiene ganas Es de volver a matar Y de torturar indiscriminadamente Sean humanos Sean animales Porque sí que insisten Mucho en la película En el tema de que Desde niño También torturaba animales Y algo que me ha llamado Mucho la atención Que estaba esperando A ver si tú Habías leído algo Del caso real Es un poco el origen Que le dan a este sadismo Del protagonista Y es que lo justifican Un poco Son varios factores Es algo multifactorial No quiere decir Que la psicopatía Es por algo En concreto Son muchas cosas Sobre todo de su infancia De su familia Que le han pasado De su madre que no la quería Que le crió su abuela Que estuvo en un convento religioso También El tema del padrastro La hermana favorita Pero me llamó mucho la atención Hay un momento de su vida Que era preadolescente Con los 14 años Y conoce a una mujer adulta De 40 y tantos Que él mismo define Como que fue su primera novia Y su primer amor Y esta mujer Le seduce Hasta llevarle a su casa Y obligarle Entre comillas A probar El sadismo con ella Él nos relata Como a esta mujer La amordazaba Le ataba con cuerdas La ponía de diferentes posturas Y al final acababa Castigándola Y pegándola con un látigo Y que eso le gustaba Y que ahí encontró Sus primeras satisfacciones sexuales Y quizás de ahí Es un poco el origen Que le dan a todo Este sadismo perturbado No enfermo mental Sino sadismo Tal cual De origen De persona Que le dan un poco sentido A por qué Este protagonista Es asesino Es así Y si no le llamo nunca Por el nombre Es porque la peli Me gusta Que sea tan despersonalizada Es impersonal Eso Tan impersonal Y tan deshumanizada Que en ningún momento Nos digan el nombre De prácticamente Ningún protagonista Y que no se centren En repetirnos Una y otra vez El nombre del asesino Para que se nos quede en la cabeza Y sea un asesino famoso Me gusta ese concepto De asesino en serie Y de psicópata Que no es necesariamente mediático Yo si que he encontrado Parte de su vida Pero mucho más resumida Así que si alguien sabe Si este dato De la mujer Que lo cogió Como maestro sadomasoquista Pues que nos lo ponga En comentarios Que será interesante Siempre de los Ya que sé que a vosotros Como a nosotros Os gustan mucho Las historias reales De asesinos en serie Es curioso Porque le cogió Esta mujer adulta Como esclavo sexual Pero lo quería Para que él le pegara Le pegara a ella El sádico era él Y era la masoquista Es un poco curioso el caso Decir que aunque En la película No vemos maltrato animal De ningún estilo De ningún tipo Y curioso Siendo la película del 83 En la vida real Si que mató al gato De la familia Un detalle que os dejo ahí Porque sepáis Que eso ocurrió Me alegro que se hayan ahorrado Ahí la película Y además Eso la han sustituido Por un perro La verdad que es súper gracioso Que le quita un poquito De hierro Y así Y tiene unos primeros planos Y unas secuencias La verdad que muy divertidas Y me hubiera sabido muy mal Que al final Los hubieran matado cruelmente Decir que esta película Tiene una versión En ultra gore alemán Llamada SRAM Hecha por el amigo De Necromantic Entre otras películas SRAM Que la tenéis en el canal La película marísima No nos gustó nada Pero que también está inspirada En Werner Y sobre todo en Angst Es una película Que se basó en la película Esa sí que es un poco más Grotesca Pero la verdad Es que mucho más aburrida Si, tiene ritmo muy lento La verdad que es también Bastante confusa A nivel estructural No tiene estos encuadres Ni esta fotografía Ni este montaje Que tiene esta película Del 83 Así que bueno Si la queréis ver Por curiosidad La podéis ver Pero creo que Si no habéis visto esta La original Creo que es la a priori Más interesante Así que por mi caso Yo me la trago Me la trago Y le voy a poner un 9 De verdad Me ha gustado mucho Me ha sorprendido Me encanta Cuando una película De esta época Una película que ya tiene 40 años Envejece bien Y eso es porque Es una película hecha con gusto Una película Envejece bien Y es que prácticamente Envejecido con calidad Con calidad Absoluta De que no El tiempo no le ha hecho daño Se mantiene igual No 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 Es que tiene buena calidad En ese sentido Es que está muy bien Además del nivel actoral Del amigo Edwin Que de verdad Que como coge los cadáveres Como coge sus cuerpos Da gusto Da gusto ver a alguien Actuar así Y como los actores secundarios Se dejan actuar así Porque al final Es un trabajo en grupo Y de verdad Maravillosa Muchas gracias A todos los que nos Dijisteis de ver Angst Yo le voy a poner Por mi parte Un 8 Estaba pensando Un poco Que nota le puse A Henry Retrato de un asesino Porque creo que es un poco Inevitable la comparación Se parecen bastante Y creo que a nivel artístico Quizás Me ha gustado más esta Pero a nivel de historia Y de protagonista Y de Henry Otis Interioridad Y tal Creo que me gusta más Henry En ese sentido Como historia Me sigo quedando Con Henry Retrato de un asesino Pero a modo de presentación De artístico Y de película Desde luego Esta es muchísimo mejor Así que no dejéis De espalmear Nuestras películas Que queréis que veamos Por vosotros Porque pronto Os traeremos otra Que es una delicatessen Ya os lo digo Así que muchas gracias Sin copen Como siempre a ti roten Muchas gracias a los miembros A los patreons A los nuevos subclavos De siempre Recordad mirad la descripción Que os dejo cosas interesantes Y nos vemos en la siguiente Venga gur Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De youtube O con nuestro patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro telegram privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos Gracias.